Y échale, y échale para Blas Quédate conmigo esta noche, te invito una copa Te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche, y compartamos juntos Su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas, a ver quien cuenta más El que gana, destapa la champaña Queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar Ves aquel lucero, que brilla en el cielo Es el que concede, los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero, pídele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito Que te quiero amor, hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz ¡Uy! ¡Qué bárbaros! Ves aquel lucero, que brilla en el cielo Es el que concede, los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero, pídele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito Que te quiero amor, hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz ¡Fina, brothers! ¡Aquí lo con고át Somos! ¡ counts la ponca! ¡90 a contado y libertad